Buenos días, hoy es sábado 23 de enero y la primera revista política de la televisión en Durango le presenta ¿Apestar para perder? La coalición electoral es el tema central de los opositores al PRI aunque el asunto se complica al haber partidos como el PAN que deberán ceder posiciones con el único fin de no llegar solos al 4 de julio ¡Directo al fracaso! No se le vaticina ningún éxito a la ya casi formalizada alianza de los partidos de izquierda con el PAN ya que presentan serios conflictos de identidad ideológica, carencia de cuadros y el choque de intereses ¡Al río revuelto! Convergencia será uno de los ganadores de la coalición de partidos pues su capital electoral es limitado, sin embargo, al participar en la alianza opositora ganará posiciones en la repartición ¡Todos unidos contra el PRI! Si la alianza opositora se concreta, el tricolor deberá hacer frente a la izquierda y a la derecha pero ya lo dijo José Ramírez Gamero ¡Ni juntos podrán contra el revolucionario! Tercia de aspirantes Rodolfo Dorador, Gonzalo Yañez y Jorge Salún aspiran a la candidatura por la alcaldía capitalina Desde la óptica de la mercadotecnia política ¿Cuál de los tres es más vendible? La oposición necesita de figuras atractivas lo cual puede ser un criterio para elegir al candidato ¡Esto y más! ¡Quédese con nosotros!